Bueno y al parecer Puebla está entre los primeros tres estados con alta delincuencia en donde pues según el Inegi la percepción de inseguridad es del 92.7% de sus habitantes que se sienten vulnerables al vivir aquí en el estado y 44.1% cree que la situación pues va a empeorar. Ayer en medios nacionales exhibieron al gobierno del estado por mantener 200 patrullas paradas denunciando falta de personal para su uso. Hay que recordar que el contrato vigente de más de 1.300 millones con una renta por más de 50 mil millones mensuales pues dicho reportaje constató que con drones la existencia de estas patrullas habría que preguntarles a los diputados locales si habría alguna investigación respecto a este caso.